de la mañana. ¿Por qué no te tiraron? A ti te tiraron también, tú tiraste. Casiana, esto es para ti, Casiana me dijo, o sea que Casiana es la responsable aquí, una de las responsables de venta de este programa, al director le tiraron, me di, ah, sí, hay varios aquí que ya es una generación porque eso pasó, ya no se tira, yo no sé realmente si hay algún antropólogo o alguien que me diga, ¿por qué se tiraba harina en República Dominicana? Porque eso es aquí nada más que se hace, el día de San Andrés que es hoy, el día 30, yo recuerdo en el colegio, yo iba al colegio de las monjas y eso era tremendo, pero en el colegio solo tiraban harina porque yo le digo que tiran huevos, que tiran huevos dañados y no hay una cosa en el mundo que tengan peor olor que un huevo dañado, luego huevo que dicen, ay virgen de la alta gracia, eso no lo quita nadie ese bajo. Había líos a veces por eso, dicen que a un dictador dominicano una vez le tiraron en una calle recorriendo y que se armó tremendo problema, sí, eso leí, pero no sé si tiene algún sustento histórico, tendremos que preguntarle a Eliade si aparece en documento para no especular, pero hoy es día de fiesta nacional en Escocia, aquí en Dominicana antes se hacía eso, pero eso ha ido desapareciendo, eso era como una costumbre que de verdad le voy a preguntar a Tajira Vargas, que es antropóloga, a ver que me diga qué significaba tirar harina, pero yo traje esta y se la voy a tirar a alguien aquí hoy, cualquiera, si la tiro en los estudios, ¿usted cree que don Luis diga algo? Acá, si hay un reguero de harina, tiene que hacerse echarlo cuando salga, pero yo la traje para algo. Vamos a ir al quinto capítulo de la historia, en este momento lo que vamos a presentar es un tema que toca mucho la vida de las mujeres, la desigualdad salarial, en República Dominicana también es una constante, quiero sus opiniones a través del canal, en el chat que estamos en vivo, más adelante lo compartimos y también que me digan las experiencias que tuvieron con la harina. Vámonos con la serie mientras tanto. Con nosotros puedes volar alto, porque somos parte de tus sueños, sin importar fronteras. En todas tus metas estamos contigo, porque confiamos en ti. Contamos con equipos profesionales que brindan asesorías financieras a nuestros socios. Estamos en Herrera, oficina principal, y en nuestras sucursales, Osama, Los Alcarrizos, Avenida Independencia y ahora en Baní. Coop Herrera, un concepto diferente del cooperativismo. Coop Herrera, caminando con seguridad, junto a ti. En términos salariales hay una enorme desigualdad entre las mujeres y los hombres. En términos salariales el promedio es 23% a favor de los hombres. Esto es, mujeres que hacen el mismo trabajo que el hombre, ganan menos. Todavía se ve mucha diferencia en cuanto al sueldo que ganan los hombres y las mujeres, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Sobre todo en el sector privado también. Se usa mucho el salario muy diferente entre hombres y mujeres. Ahora se utiliza en el sector público, pero eso en los altos niveles, en las posiciones muy altas. En las posiciones de abajo te aplican la carrera administrativa. La mujer en República Dominicana eclosionó, irrumpió al mercado laboral, ya así de manera abierta, a partir de los años 80. Ese rezagos con respecto a otras sociedades, por ejemplo, como los Estados Unidos, o Puerto Rico, o Chile, se ha pronunciado en lo que Juan Bosch ha llamado la arritmia histórica. Muy rezagado. De repente puede ser que una chica que se acaba de graduar de ingeniería industrial, junto con un colega, un chico, que acaba de obtener el mismo título, posiblemente a la hora de ir al mercado laboral, muchas empresas terminen ofreciéndole al chico mejor salario, por políticas internas, por patrones culturales. La República Dominicana también tiene que unir el problema cultural, la relación de poder. El machismo es la subordinación que el hombre ve de la mujer con respecto al hombre. Sabemos que no hay diferencia entre el hombre y la mujer, nada más anatómica, fisiológica. Pero desde la perspectiva de género no debería haberla, porque género es las condiciones psicológicas, sociales y culturales que prevalecen en una sociedad determinada. Del porcentaje de mujeres que tienen un poder de decisión a nivel político aquí, tú puedes ver las cifras. Pero a nivel también de todo lo que tiene que ver con la parte de dirigentes sociales y sobre todo las personas que manejan los puestos de poder en las empresas, tú puedes ver los números. Son casi siempre hombres. Si tú te fijas, tenemos 22 ministerios y nada más hay 3 mujeres. Tenemos 32 senadores y nada más hay 3 mujeres. Tenemos 32 gobernadores y nada más hay 3 mujeres. O sea, en República Dominicana hay una profunda inequidad con respecto a la valoración entre el hombre y la mujer. Y ganamos menos también. Hay un tema cultural que es parte de la estructura social dominicana que hace que el trabajo de las mujeres sea menos valorado. Tú te preguntas, ¿y por qué entonces los hombres tienen más salarios cuando la mujer está más preparada? Y hay más mujeres estudiando en las universidades que eso constituye el verdadero capital humano. Porque en República Dominicana prevalece una cultura machista muy, pero muy fuerte, muy arraigada. Las mujeres aspiramos no solo que la constitución diga que somos iguales, sino que sustantivamente en la realidad nos sintamos iguales en derechos. Y eso todavía es una meta. Hay empresas que es más difícil reclutar y seleccionar mujeres pensando en la licencia pre y post natal, que tú sabes que ahora le sumaron, le agregaron dos semanas más. En vez de los tres meses, vienen siendo tres meses y medio. Se dice que en Europa hay que esperar algunos 70 o 100 años para que se equiparen y entonces si eso es en Europa, aquí en América Latina, pues estaríamos años luz de conseguir esa igualdad a nivel de los derechos laborales de la mujer. Por cada 10 hombros ocupados actualmente trabajando, es cinco mujeres que hay ocupadas, teniendo ya la misma competencia. O sea, es terrible la desigualdad. La realidad triste es que nosotras nos reconozcamos entre nosotras mismas y podamos ser, en cada instancia en la que participemos, agentes de cambio hacia la igualdad de otras mujeres. Recordemos que recientemente hubo un empresario que pidió perdón después que llegó a decir que lo peor que había pasado es que las mujeres salieran de la casa. Sí, porque eso es una de las artimañas del machismo, para culparnos a nosotros de lo que está pasando hoy. No, no, eso te dice la cultura visceralmente machista que tienen muchas personas todavía con respecto a la mujer. Los hay, por ejemplo, yo conozco hombres que no quieren que su mujer trabaje, que la mantiene de todo. Realmente él está reproduciendo lo que ha aprendido. Es un discurso que simple y llenamente se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, porque el hombre no ha entrado a trabajar en la casa. Pero es que se le hace muy difícil al hombre entrar a trabajar en la casa, porque eso implica dejar el poder para ir a cuidar la casa. Claro, la reacción que hubo lo llevó a él rápidamente a decir que no había dicho eso. En fin, le doy el, ¿cómo se llama? El beneficio de la duda, porque tuvo que desarrollar todo un discurso diciendo que al contrario, que han hecho grandes aportes. Estoy seguro que su industria también, y como consumidora de sus productos. Y el hecho de yo irme a cuidar la casa, ayudar, aportar y ayudar a mis hijos al pediatra, implica que yo no pueda durar seis horas en una oficina trabajando con todo lo que implica el poder. Precisamente a la cultura, al machismo, el que se debe, porque muchas veces cuando, inclusive a veces cuando una mujer gana más que un hombre en el hogar, el hombre se siente mal, porque piensa que la mujer podría, un poco, quizás no tomarlo en cuenta para todo, pero eso no es cierto. Tienen más puestos que las mujeres, cuando deberían ser más o menos equitativos por la población, y sobre todo que el 64% de la matrícula universitaria es mujer, lo que te quiere decir. Y además, el 90% de las mujeres que estudian en las universidades tienen lauros académicos por encima de los hombres. Pero ¿qué se da en muchas veces en la sociedad? Que las propias mujeres nos instrumentalizamos para que otras mujeres nos rompan el techo de cristal. A veces solemos recibir un poco de bullying de las mujeres, porque tal vez piensan que uno no va a ser capaz de enfrentarse a situaciones violentas, a situaciones difíciles como se presentan aquí en la universidad. Y también hay que ganarse la confianza, porque en 480 años nunca había habido una mujer dirigiendo. Es como si las mujeres nos colocáramos como obstáculo al crecimiento de otras mujeres. Y eso sí, a mí particularmente, me ha preocupado en todo el tiempo que he podido estar en los estamentos públicos que he participado. Usted tiene que mostrar capacidad, ética, moral, trabajo, conocimiento, calidad en lo que usted hace. Pero cuando usted consigue que una femenina, una mujer la apoye, que no sea nada más que por amistad, porque también uno tiene aquí sus relaciones informales de gente que te conocen, que te aprecian. Pero para usted conquistar una mujer que la apoye de verdad, usted tiene que convencerla con muchos atributos que son a veces difíciles de conseguir. Lo importante es que si estamos en un nivel de la sociedad, construyamos puentes y vayamos dándole la mano una a la otra y la vayamos ayudando a subir, porque así es que se puede construir la igualdad. Fue muy duro para yo llegar, fue muy duro. Primero porque me he caracterizado por ser una mujer que toma mis decisiones. No tengo un grupo político, no pertenezco a ningún partido. Hice mi proyecto, mi programa con mi equipo en función de ver cuáles eran las debilidades de la universidad y que yo quisiera que mi universidad, mi alma mate, sea diferente. Cómo las mujeres logramos reconocer el mérito en las demás, reconocer la capacidad de las demás y sobre todo, cómo las mujeres podemos aprender a construir alianzas entre las mujeres para que hagamos como hay un cuento famoso que dice que muchos cangrejos estaban en el fondo de un tanque y cuando unos iban subiendo, los otros los bajaban y se ahogaron todos. Y además presentaron una propuesta creíble y realizable a la familia universitaria y a las mujeres, sobre todo. Sí hay una discriminación muy grande porque si tú y yo trabajamos haciendo lo mismo, deberíamos ganar igual. Hay un principio de recursos humanos que dice, trabajo igual, en idénticas condiciones, salario igual. La mujer para tomar decisiones planifica más, quiere estar más segura de que las cosas van a salir como deben ser. Porque no es que tiene miedo, sino que tiene la gran responsabilidad de cumplir doblemente. Porque quiere quedar muy bien, porque es mujer, ¿verdad? En un puesto que nunca una mujer lo ha manejado y que cualquier cosa que haga se magnifica mucho. Con mi experiencia que yo tengo, gerencial, te puedo decir que yo me encanta trabajar más con las mujeres que lo son. Cuando las mujeres se enfocan no se desvían, trabajan más. Las mujeres son más dedicadas, trabajan más, son más cuidadosas en su trabajo de no cometer errores. Si no hay que irse tan temprano no se va. Yo te digo porque la mayoría de las que yo tengo aquí en la rectoría, la mayoría de las que están conmigo son mujeres. Y no son de las que están arreglando la cartera si hay que, si hay que, si ven que hay algo pendiente todavía. Entre un 21 y un 23 por ciento, las mujeres ganan menos que los hombres. Porcentaje. Vale decir, si yo gano 100 pesos, a usted le pagan 80 pesos o 78 pesos, haciendo lo mismo. Y yo me llevo de una frase lapidaria de Jefferson que decía, igualdad de oportunidades para todos, privilegios especiales para nadie. Hay mucha discriminación salarial en las empresas privadas y en todas partes. Políticas públicas que el Estado sea muy proactivo y muy agresivo con respecto a eso. Porque el Estado mismo está violándola en la administración pública. Que no debería ser porque tú dices, bueno, en el sector privado está mal porque la ley, la constitución establece la igualdad de género. Pero que sea desde la misma administración pública que existe esa inequidad salarial y la inequidad ocupacional, no se ve bien. El poder ejecutivo pudiese muy bien decir, desaparece aquí hoy en República Dominicana desde la administración pública, la inequidad salarial y la inequidad ocupacional. Asumir los principios de la administración de recursos humanos modernos y asumir la constitución de la República que establece, insisto, la igualdad de género. Eso es terrible. La discriminación y la discrecionalidad no deben imperar en un Estado social democrático de derecho. En este 2018, la Navidad llega a Cop Herrera en cuatro ruedas. Podrás ser ganador o ganadora de una jipeta del año. Solo tienes que depositar 500 pesos en tu cuenta de aportaciones. Obtendrás un boleto, complétalo con tus datos generales y depósitalo en la urna colocada en la oficina principal o en sucursales Osama, Alcarrizos, Avenida Independencia y Baní Provincia, Peravia. El concurso será celebrado el domingo 6 de enero del año 2019. Agradezco a todos los que participaron en la sesión del día de hoy, que emitieron sus opiniones unos siete profesionales que estuvieron dispuestos a dar esa entrevista y que por demás participan en otros episodios de esta serie la próxima semana. Como siempre les recuerdo que esta serie está auspiciada por Cote Herrera y gracias a todos los que están participando y compartiendo el contenido en nuestras redes sociales, esperamos que esto sirva como un instrumento para hacernos pensar y sobre todo a quien le toque tomar decisiones, a los que están en el ámbito del poder público, y al poder privado, de que no hay motivo, no hay razón, por ejemplo, en el caso del día de hoy, de que a una mujer se le pague menos por igual trabajo que hace un hombre. Eso no es justo. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regrese, hablamos de las mujeres en las cooperativas, un premio que da ENECOS, Germania Alperón, estará con nosotros acá. Y también tenemos a los jóvenes estudiantes de comunicación de INTED que entrevistaron a Guillermo Moreno. Vamos a ver qué fue lo que les contó Guillermo Moreno en esta entrevista. ¡Gracias!